Sí, ya sé que quieres que te crezca la espalda, pero es que así no te va a crecer. ¿Y por qué no te va a crecer la espalda? Pues porque estás pensando en apretar con los brazos hacia atrás. Cuando lo que tienes que pensar es, voy a tirar con los codos hacia abajo y el brazo va a estar en la menor tensión posible para que el estímulo se lo lleve el dorsal. ¿Me sigues?